Subeme la radio Subeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el ancor que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Subeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el ancor que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el ancor que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Subeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el ancor que quita el olor Traeme el ancor que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el ancor que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el ancor que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el ancor que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio Traeme el ancor que quita el olor Pues por el Facebook y tal, y el Instagram este, y estas cosas ¿Qué te ha parecido esta carrera? ¿Qué te han parecido los paisajes que has visto? Pues mira, el cresteo y la subida ha sido preciosa Y luego, todos esos bosquecines, esos alledos que hay para abajo, precioso, muy bien ¿Volverás el año que viene? Hombre, pues si tengo tiempo y me coincide bien, por supuesto Vamos con María, que es la campeona de los 5 kilómetros aquí en Monterranedo Trail María, enhorabuena, ¿qué te ha parecido la carrera? Pues ha estado muy bien, aunque ha habido mucho barro, muchísimo hasta atrás Y pues las cuestas, pues bueno, son cuestas Tú eres de por aquí, eres de Acevedo, ¿no? O sea que la carrera ya la conocías Nos han dicho que el año pasado también hiciste podio, ¿no? Sí, sí, sí Entonces este año nos han dicho que andabas un poco fastidiada Sí, tengo aquí un poco en la carrera, un poco de corte El objetivo este año, ¿cuál era? ¿Era la de 10 o era esta de 5? 5, 5 A pesar de estar fastidiada y ganas... Oye, eres una máquina, ¿no? Bueno, se hace lo que sea ¿Qué le dirías a alguien que no ha corrido nunca esta carrera? Que no conoce el ario, ¿qué le dirías para que viniera el próximo año? Pues que se prepare bien para la carrera porque es un entorno muy bonito Vale, pues muchas gracias María Adiós Yo te quiero ser feliz Una cartita que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Y latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que sepien que algún día demuestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepien que algún día demuestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepien que algún día demuestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Que sepien que algún día demuestres esta aerona Gracias.